más baja entonces intentamos ahí del lado se le pagó al lado y al del frente también de la parte norte y la parte sur y a mi colindante le pagaron también sólo a mí y yo a mí tenemos lo menos lo menos lo menos y entonces no me pagan y se ve un letrero que te dice propiedad privada claro por supuesto el que cuando cerraron al lado también tuvieron que ponérselo yo estoy esperando esperando a que me resuelva sin tener que llevarlo traer la prensa y nada de usted lo que es probablemente así por mi dinero porque se ve una parte del puente ahí que le han cogido para su terreno y por supuesto eso esa parte ahí me la tomaron y entonces no viene nadie no viene nadie aquí así mira y todo lo tuyo tal día te vamos a pagar ni nada de eso entonces le puse el letrero le puse abogado y todo porque para garantizar lo mismo abogado y todo lo que se ve bien